Oye, Sergio, vamos a hablar también de paz, pero empecemos por Ucrania. ¿Por qué se deben interesar los colombianos que perciben lo que está pasando en Rusia y en Ucrania como una realidad muy lejana? ¿Por qué los colombianos deberían interesarse en lo que allá está pasando? Imaginémonos, Daniel, que hace 10 años las cosas hubieran sido al revés. Entonces, ¿por qué el resto del mundo se debería haber interesado por Colombia? ¿Por qué nos deberían haber apoyado en el proceso de paz, no solamente de manera técnica y acompañándonos, sino con recursos muy importantes ahora para la construcción de la paz? O sea, si hay un país de América Latina que ha tenido el beneficio del interés internacional, ha sido Colombia, para salir de esa situación tan espantosa en la que estábamos. Sigue siendo muy difícil, pero el conflicto armado interno, como se conoció en su forma brutal, se logró superar, y eso fue en parte gracias a la comunidad internacional. Entonces, yo digo, primero, como colombianos, es nuestro turno de hacer algo por el resto del mundo si podemos. Pero además de eso, no me quiero extender, yo creo que América Latina tiene sus propias razones para estar interesadas en Ucrania. Por una parte, una tradición muy fuerte de defensa de los derechos humanos, de exigencia, de respeto del derecho internacional humanitario, y desde ese punto de vista, lo que está pasando en Ucrania es, francamente, no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa, que es el uso de la fuerza militar dirigida contra los civiles. Está dando vueltas por ahí, me lo enviaron ayer un video de Human Rights Watch que muestra cómo los rusos lanzan un misil contra la estación de tren en Krematorsk, que a su vez tiene 360 submuniciones diseñadas para matar el número más grande de personas, y lo están dirigiendo de manera intencional contra una estación de tren civil, y en efecto matan a una cantidad de gente. Lo primero es que uno dice, oiga, ¿cómo puede uno quedarse callado frente a semejante barbaridad? Eso no puede ser, eso no puede pasar de agacho. Y por otra parte, digamos que nosotros, en América Latina, con todos nuestros problemas, tenemos una cosa que tal vez no valoramos lo suficiente, y es que hemos tenido muy pocas guerras entre los países, y eso es porque hay un acuerdo entre todos de que se respeta la soberanía, que se acude al derecho internacional cuando hay un diferendo de algún tipo, y entonces pasar de eso a un mundo donde un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que además es una potencia nuclear, impunemente lanza una invasión contra el vecino y pretende conquistarlo, pues derrumba esa protección que tenemos todos. Entonces ese es nuestro interés, y si quieren, pues hay más razones, hay más directas. Las consecuencias que tienen los precios de los fertilizantes hoy, la inflación en el mundo que es usada por el gasto de la pandemia, pero también por las consecuencias de la guerra. En fin, son muchísimas razones, pero hay que volver a lo básico, y es como la cosa humana. O sea, uno no se puede quedar callado frente a tanta barbaridad. Y eso es lo que estamos viendo, que abrimos una ventana con este espacio que creamos con unos amigos de Aguanta Ucrania, y se han unido cantidades de escritores y de cineastas y de gente muy importante que querían decir algo y no habían encontrado el medio. Yo le quería preguntar precisamente eso. ¿Cómo fue el origen del movimiento y quiénes se han sumado hasta ahora? Pues el origen fue un poco una, si me permiten, una reflexión mía. Además, aprovecho que estoy con ustedes, que como grandes periodistas que son toda la vida han trabajado con la palabra, aprovecho para decir que una guerra no es solamente lo que pasa en un campo de batalla, una guerra también es un esfuerzo por parte del agresor de tergiversar la verdad y de jugar con la palabra. Y eso es lo que está haciendo Putin, diciendo que lo que ocurre en Ucrania realmente es una guerra por interpuesta persona, como se dice en inglés, un proxy war, que es lo que es una víctima de Occidente, y tergiversa completamente la realidad. Y si uno piensa eso bien, que tiene consecuencias muy graves, Putin habló hace cuatro días, prácticamente dos horas sin parar, y el hilo conductor de su argumento era que él era una víctima de Occidente. Entonces, si uno permite que esas mentiras persistan y convenzan, pues está dejando que ocurra un daño muy grande. Y si lo piensa bien, como esto es un argumento contra Occidente, entendido por Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, pues los que tienen que decir que eso no es así son los asiáticos, los africanos o los latinoamericanos. Entonces, oiga, hay que decir algo acá, hay que decir algo acá que eso no es así, que volver al sentido común, llamar las cosas por su nombre, el invasor es Putin, esta guerra se la inventó Putin, la responsabilidad es de él, y eso es lo primero que hay que aclarar si esto se va a resolver. Yo tengo la convicción de que si uno suma voces, obviamente que una protesta internacional por sí misma no va a convencer a Putin de que pare sus tropas, pero sí va a ser una diferencia, porque esto no solamente es un asunto militar. Entonces, con esa idea llamé a unos amigos expertos en comunicación, a Francisco Samper, con quien había hecho muchas cosas antes en el pasado, y él a su vez contactó a un grupo de latinoamericanos muy brillantes, y entonces se creó este concepto, que realmente lo que es es un espacio que le pertenece a todas estas voces que se han unido grabando sus videos y diciendo al final, aguanta Ucrania. Daniel Samper Pisano. Bueno, yo creo que el primer equivocado con esta guerra fue Putin. Él creyó que unos pocos días de depresión sobre Ucrania resolvía ya el problema que ya había pasado en Crimea, que rápidamente se apoderó de Crimea, en fin, basado en una serie de razones históricas, pero él pensó que esta era una guerra entre vecinos y que rápidamente se resolvería. Además, pensó que el presidente, que era un humorista, un cómico de la televisión, pues, en fin, no era capaz de afrontar esto. Ha sido realmente alentador y admirable y emocionante ver cómo los ucranianos han resistido. Es más, no solo han resistido, han avanzado en muchos lugares que estaban invadidos por los rusos, y cómo la estatura de este cómico que es el presidente ha sido de tamaño mundial y se ha convertido en un personaje fundamental para los últimos años de este mundo. Ahora bien, eso que empezó como una, quizás como una guerra entre vecinos, se ha ido extendiendo y si bien no es una guerra mundial, sus consecuencias sí lo son. No solamente por el arse de los precios, el problema de la energía, el problema de la comida, etcétera, bien o mal para Ucrania, bien o mal para Occidente, bien o mal para Rusia. Pues la respuesta es, por facilista que suena, es depende, depende un poco de cómo se mantengan los apoyos. Nadie que haya analizado esto de cerca piensa que se va a terminar pronto, porque tenemos por una parte una guerra existencial para Ucrania, es decir, lo que está haciendo Putin no es simplemente conquistando grandes partes del territorio ucraniano, aún al día de hoy las tropas rusas que han sido sacadas como de la mitad del territorio que conquistaron originalmente tienen cerca de un 20%, la quinta parte del territorio ucraniano. Pero ese no fue nunca el objetivo original de Putin. El objetivo original de Putin era, yo digo, robarse la soberanía de Ucrania, era con una operación especial, así comenzó la invasión, tomándose el aeropuerto de Gostomel cerca a Kiev y tratando con fuerzas especiales de acorralar al gobierno para llevar un cambio de gobierno, ese era su objetivo. Entonces, para Ucrania este es un asunto absolutamente existencial. Si ellos dejan, como dicen hoy los mismos ucranianos, el momento que dejen de pelear se acaba Ucrania. Y por otra parte, para Putin también es existencial, porque una vez habiendo cometido este error tan garrafal, los informes que uno lee en la prensa bien informada, hay uno muy bueno, bastante largo, hace dos días en el Financial Times, con fuentes del mismo Kremlin que muestran cómo la mayor parte de ese gobierno piensa que todo esto es una locura. pero Putin no va a dar marcha atrás, no va a dar marcha atrás porque sería reconocer que cometió el mayor error estratégico que ha cometido Rusia desde que terminó la Unión Soviética y eso no lo va a hacer. Entonces, tenemos un enfrentamiento existencial para Ucrania y para Putin. Es muy poco probable que eso se resuelva pronto, pero sí hace una diferencia cómo se los países se unen en apoyo a Ucrania, que no es en apoyo a Europa ni a los Estados Unidos ni a la OTAN, sino a los ucranianos que son los que están peleando y cuyo país ha sido invadido. Gracias. 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 Gracias.